El 27 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial del Turismo, con el objetivo principal de sensibilizar a la población sobre la importancia, el valor social, cultural y económico de la actividad turística en el mundo, lo anterior de acuerdo con los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, adoptados el 27 de septiembre de 1970 durante la Asamblea Extraordinaria de la Unión Internacional de Organismos Oficiales de Turismo, convocada en la Ciudad de México. Este año, a este festejo, Guanajuato llega ocupando buenos lugares, de inicio, ocupando el quinto lugar a nivel nacional de preferencia de los turistas, y con la mejor ciudad del mundo para visitar como lo es San Miguel de Allende, con el nombramiento otorgado por la mejor revista de turismo a nivel internacional, Condé Nast Traveler. Nuestro país como tal ha sido seleccionado en dos ocasiones como sede de esta celebración, la primera en el año de 1998 con el tema de asociaciones entre sector público y privado, motor esencial del desarrollo y la promoción del turismo, y la segunda en el año 2014 con el tema turismo y desarrollo comunitario. Este año, el Día Mundial de Turismo se festeja con el objetivo de fomentar la conciencia respecto a la contribución real y potencial del turismo al desarrollo sostenible, y cuyo tema principal es el turismo y transformación digital, el cual se enfocará en la importancia que revisten las tecnologías digitales en el turismo, ya que brindarán oportunidades de innovación y preparan al sector para el futuro. En este año, Budapest, en Hungría, es la ciudad anfitriona de las celebraciones oficiales, las cuales incluyen conferencias, mesas redondas y ponencias, con el objetivo de poner en manifiesto las oportunidades que representan para el turismo los avances tecnológicos, como la inteligencia de datos y las plataformas digitales, considerando los avances digitales y la innovación como parte de la respuesta al desafío de compaginar el crecimiento continuo, con mayor sostenibilidad y responsabilidad en el sector turismo. En México, durante el año 2016, el turismo aportó 8.7 de cada 100 pesos producidos en la economía nacional. La actividad turística generó 2.3 millones de puestos de trabajo, que representan el 5.9 por ciento del total nacional. Informo para Vía Noticias, América Ortiz.